Familiares de una adolescente de 13 años están solicitando información sobre esta niña de nombre Jade Yaniris López. Cualquier dato, ella se encuentra desaparecida desde el pasado jueves a las 7 con 30 minutos de la mañana, cuando se dirigía al centro educativo donde recibe docencia junto a su hermana en la comunidad Villaverde del sector Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Cualquier información, favor comunicarse al contacto que vemos en pantalla, es el 829-524-8876, repito el número, 829-524-8876.